Estamos a tema propio del grupo Amanecer Campero Chavamer Romántico también Y dice así Hola que tal mi princesa Atentamente te escribo Aquí vengo a ofrecerte Todito mi cariño Hola que tal mi princesa Atentamente te escribo Aquí vengo a ofrecerte Todito mi cariño Hoy me encuentro tan solo Anhelo tu regreso Extraño cuando tú estabas Durmiendo en mi pecho Y este soy yo El que te canta con el corazón Y en tus manos deje mi amor Para que duela menos tu adiós Y este soy yo El que te canta con el corazón Y en tus manos deje mi amor Para que duela menos tu adiós Así presentamos de vida propio El Amanecer Campero Este soy yo Tratando de olvidarte Quiero cambiar mi destino Rogando para que duela menos tu adiós Mi amor no tiene sentido Mi amor para ti fue poco Que me mostré muchas veces En eso sigo insistiendo No sirve que me desprecien Y este soy yo El que te canta con el corazón Y en tus manos deje mi amor Para que duela menos tu adiós Para que duela menos tu adiós ¡Opa! 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 Porque este soy yo mi vida Al ritmo de Amanecer Campero Con este tema Nos presentamos a Amanecer Campero ¿Qué fue?